Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre el Banco Sabadell y sus distintos tipos de cuentas que ofrecen a sus clientes. Si estás buscando una nueva cuenta bancaria, es posible que te interese saber más sobre las opciones disponibles en este banco. El Banco Sabadell es una entidad financiera con una larga trayectoria en España. Ofrece una amplia gama de cuentas adaptadas a las necesidades de sus clientes, incluyendo cuentas para particulares, autónomos y empresas. Algunas de las cuentas más populares del Banco Sabadell son la cuenta expansión y la cuenta relación. La cuenta expansión es una cuenta corriente sin comisiones de mantenimiento y administración, que además ofrece una tarjeta de débito gratuita. Entre sus ventajas incluye transferencias gratuitas en euros, tanto nacionales como internacionales, y acceso a una amplia red de cajeros automáticos sin coste. Por otro lado, la cuenta relación está diseñada para aquellos clientes que buscan una mayor vinculación con el banco. A cambio de cumplir con ciertos requisitos, como domiciliar la nómina y contratar productos adicionales, los titulares de esta cuenta pueden disfrutar de beneficios como mejores condiciones en préstamos y financiación, descuentos en seguros y acceso a promociones exclusivas. Además de estas cuentas, el Banco Sabadell también ofrece opciones específicas para jóvenes, como la cuenta ION, y cuentas orientadas a la gestión de las finanzas de autónomos y empresas. En resumen, el Banco Sabadell ofrece una amplia variedad de cuentas bancarias para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Si estás buscando una cuenta que se ajuste a tus necesidades y preferencias, no dudes en explorar las opciones disponibles en esta entidad financiera. Si te ha resultado útil esta información, no olvides darle a Me Gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.